Música Música Hola cariño, ¿cómo has estado? Quizás no me recuerdes, pero yo no te he olvidado Y cuánto tiempo ha pasado desde aquel día en que te marchaste Desde aquel día en que me dejaste Pero quizás yo fue el culpable de todo por entregarte mi todo y por creer que tú eras todo Por ser el idiota que te creí, el idiota que te creí, el idiota que no veía Que todo lo que decías era mentira Te obsequié mi corazón y me lo regresaste, hecho giras ¿Quién diría cariño? ¿Quién lo diría? Que después de tanto tiempo ese tonto te extrañaría Que alguien me saque el corazón, que alguien me ayude Porque intenté olvidarte, lo juro, pero no pude Mi corazón hoy sufre tanto, vivo en un llanto Soy como un lobo viendo a la luna, si sufro canto Dame un minuto para verte, juro que no hablo Por darte un beso soy capaz de darle mi alma al diablo Quizás, quizás de eso hay algo más Si tú no estás conmigo no aguanto un minuto más Me duele que tú estés tan lejos de mí La noche es tan larga que solo pienso en ti Pero quizás mañana ya todo esté mejor Quizás mañana olvide el dolor No creo que exista un dolor en todo el planeta Comparado a lo que siente un corazón cuando se agrieta Mis lágrimas con forma de mujer caen empicada Sobre los versos que escribe mi alma desgarrada Cuento de hadas que perdió sus colores Sigo en espera de que vengan días mejores Sigo en espera del mañana De que mi corazón no quiera tirarse por la ventana Sigo en espera de que vuelvas junto a mí De que me digas que me amas solo a mí De que me digas que te equivocaste De que todo lo que dijiste no lo pensaste Pero yo sé que es mentira y solo me engaño Si quisieras volver lo hubieras hecho ya hace un año Solo me daño en pensar de esta manera Quizás lo mejor es que mi corazón se muera Me duele que tú estés tan lejos de mí La noche es tan larga que solo pienso en ti Pero quizás mañana ya todo esté mejor Quizás mañana olvide el dolor Quizás no me dice nada Pero quizás es lo único que me queda Ese quizás Es Santa RM El maestro Alex y Maxo detrás del beat Es Pro Santana Quizás El maestro Alex y Maxo detrás del beat 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 El maestro Alex y Maxo detrás del beat